Hoy ha llegado el momento de tu decisión Has venido al mundo a perder el control Salte de tu zona de confort Y cambiará la situación No te encierres y sal a buscar el sol Hagas lo que hagas, ponle corazón Intenta hacer de ti tu mejor versión Tu mejor versión Si hace algún tiempo te sientes perdido Si has perdido la esperanza en ti mismo Intenta ponerle color y color El color de la vida, el color de tu fe Intenta ponerle color otra vez Volver a creer Creer en ti mismo Encontrarle el sentido Y volver a nacer A nacer con amor y la libertad A olvidarte del quien y del que dirán A mirarte al espejo Y verte como un niño A tenerte cariño Lo primordial A ser la mejor versión de ti A quererte a ti mismo Y a sonreír A cambiar el presente Olvidar el futuro Pasar del pasado Empieza a construir Y hoy Ha llegado el momento de tu decisión Has venido al mundo a perder el control Salte de tu zona de confort Y cambiará la situación No te encierres y sal a buscar el sol Hagas lo que hagas, ponle corazón Intenta hacer de ti tu mejor versión Tu mejor versión Tu coge carrería y empieza a correr Rompe los grilletes y vuela Despierta tu cuerpo y arranca tu ser Despójate de lo que duela La vida es un duelo y toca disparar Dispara y que se salve quien pueda Hoy te toca pensar en ti mismo y marchar Hoy toca salir de la cueva El que no corre vuela y tu debes correr Tendrás que desgastar tu suela No te quiero volver a ver llorar Ni que te queden secuelas A ser la mejor versión de ti A quererte a ti mismo y a sonreír A cambiar el presente Olvidar el futuro Y pasar del pasado Hoy Ha llegado el momento de tu decisión Has venido al mundo a perder el control Salte de tu zona de confort Y cambiará la situación No te cierres sin sal a buscar el sol Hagas lo que hagas por el corazón Intenta hacer de ti tu mejor versión 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 Gracias por ver el video.